Ha sido también clave para la situación actual del agua, el impacto que ha tenido en nuestra región toda la problemática de cambio climático. Guatemala y Nicaragua están compartiendo al día de hoy municipios en los que llueve a menos de seis meses al año, con sequía de más de siete meses, y que hace que entonces la estacionalidad de la lluvia esté más distanciada. No hemos sido exitosos ninguno de los cuatro países alrededor del control de la contaminación y que tenemos que ser maduros en el sentido de aceptar que la contaminación sí es un problema de todos, pero con responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿verdad? El otro desafío que tenemos es reconocer que administrar el agua cuesta dinero y que hay que conseguir ese dinero de algún lugar. Entonces, ¿quién va a pagar por administrar el agua? Ese es un debate muy grande que va desde los que decimos que el agua debe ser gratuita para fines domésticos hasta los que decimos que todo el agua debiera de pagar como mínimo lo que cuesta operar y mantener los servicios.